Hola, estoy aquí de vuelta después de, ya saben, putas, no cerrar Facebook, esperen. Después de el pequeño gran susto que me mandaron en el videito ese de, que todavía, no, bueno, ya se subió por esta hora de Garry's Moth y, ¿cómo se llamaba esa mamada? Hell Resort No Episodes, esa cosa es, pero es ser ilegal en este país y en todas las partes del mundo. Pero estoy aquí, me acabo de meter y ¿por qué otra vez? ¡Está lagando! Me acabo de meter otra vez en un jueguín, bueno, minijuego que es de americano, que en el centro yo, ahí está. O sea, ¿en dónde consiste? ¿Cómo todo juego de americano? ¡Puta! Me acabo de meter a la nada. ¿Cómo? ¡Puta! No quiero anotar. Dale. ¿Cómo? ¿Cómo te aclava? ¿No te acuerdas? ¿Eh? No, aquí no funciona así. Ay, ay, ay. ¡Oh! Me dieron. ¡Shit! ¡Cúbrelo! ¿Qué es eso? Están entrando cosas malignas en mi cuarto. Espero que la música no escuche fuerte porque yo la escucho demasiado fuerte. ¡Ganamos! ¡Dale, anota! Yo la iba a bajar de acá. Yo la iba a bajar de acá. Sí. Fui tan maricón que tuve que llegar alguien a salvar compañía. Soy el puto soy. Ay, mi puto cronómetro, carajo. ¿Qué me dejaron? ¿Me dejaron algo útil? Tengo un lanzallamas. Ah, no, no eran lanzallamas. No tengo ni puta idea de qué hace esto. Lo estuve probando muy poquito hace unos días. O sea, no sé qué es lo que hace. No me gustó esta arma. Vale, tiro. Ahí está. ¡Heads up! ¡Dale! ¡Dale por atrás! ¡Gira de mierda! ¡Ahhh! Sali volando yo. Tengo una cara de imbécil. ¡Muy bonito! ¿Cómo regreso? ¡Ah, ya! ¡Este tipo me va a querer matar! Dije. No me va a dejar subir. Yo lo sé. ¡Oh, por qué! ¡Sube, puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! No me va a dejar subir. ¡Hombre, me tiene aquí entre dos! ¡Oh, pero cómo reinicio! No sé, me voy hasta acá. Y asunto finalizado. ¡Puta! ¡Pero no le puedo pegar! ¡Carajo! ¡Ya, mierda! ¡Quítate! ¡No! ¡Este tipo me está retando! ¿Cómo se llama? ¿Y mi team en dónde está? Para empezar. ¡Ya, me voy! ¡Me voy de tu puta base! ¡No quiero saber nada! ¡Pero por qué no le puedo pegar si yo le aprieto el puta click! ¡Ah, ya! ¡Es que me estoy moviendo! ¡Me voy al fin! ¡Me mataron, carajo! ¡Te apuesto a que son gringos todos! A ver. No, por empezar son piratas. Ni siquiera son originales. Son piratas los tipos. A ver, pase. ¿Para acá? ¿Dónde está? Casi me voy a apostar no sé qué. No, no, no. ¡Quiero matar a gente! A ver. Están muertos por el túnel. ¡Pero por qué me aviento! ¡Pero por qué me aviento! ¡Por qué me aviento sin hacer nada! ¡Ya! Carale puto . ¿Eh? ¡Pero por qué me pongo? Pero por qué se me lagué? De repente hay muchas cosas. Tenía que hacer Minecraft, carajo. ¿Pero por qué me tiro así como que? A ver, creo que ya sé, a ver Ah, cuando se pego Cuando se también pego, ok No, deténganlo Se supone que si voy a ir Hasta Cleo, al instante A ver, me lo aviento Uh, casi lo alcanza Levantate, mierda No, van a matar No, 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 no Ah, ahí está No, dejaron de esperar Se vuelve, pues está muy Blagueado Y no deja subir más encima otra vez, puta madre Otra vez voy perdiendodís ¿Por tres? No, más tres ¿Manda? Ok. Dale, llevo un carro. Necesito ganar. Se... No, voy a subirlo. Dale, llevo por la bola. Dale. Porra, que me alcanzan. Vienes con toda la furia. No. No, me llevo un misilazo seguro. Otra vez me dispararon. Otra vez ahí. ¡Atuelo! ¡Ahora! ¡Déndele! ¡Es que me gusta, que me respeto! ¡Se ven pa' acá, puto! ¿Quién me pegó? ¡No! ¡Muy... Mi persona está venido muy abólico! Pero todos como que tienen ese mismo fallo ¡Dale! ¡Anota! ¡Anota! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Por Dios ¿Por qué nunca puedo subir aquí? A ver ¡Salta! ¿Por qué yo sí puedo ir y yo no? ¡Salta! ¡Mierda! ¿Cómo me aventaba? ¡No! ¡No puedo salir de aquí! ¡A ver! ¡Anoten algo por favor! ¡Sí! ¡Dota! ¡Dota! ¡No! ¡No! ¡Lo tienen rodeado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ni así salí! ¡¿Cómo salió de aquí? ¡Carajo! ¡No! ¡Ya había salido! ¡No! ¡No! ¡Mierda madre! ¡Es el mismo pendejo de adelante! ¡Que sí! ¡Bueno sí! ¡Que se distraigan conmigo! ¡Ah! ¿Verdad? ¡No! 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 ¡Pero otra vez no puedo salir! ¡Carajo! ¡Otra vez no ser el imbécil! ¿Cómo me aventaba? ¿Cómo me aventaba? ¡Amigo! ¡Dame una mano! ¿No compré? No voy a... Ese tipo viene por mí ¡No! ¡No puedo salir de aquí! A ver, ¿cómo le hacen ellos? ¡Pero ellos pueden! ¡Ah, ya! ¡Oh, hijo de puta! ¡Sí, amigo! ¡Ve, con el pelo él! Ya está, ya, ya. El típico truco de saltarse y agacharse. No sé si les doy o no les doy. Sí, creo que sí les doy. ¡Ah, ya por mí! ¿Dónde está la bola en primer lugar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos perdido! Yo lo voy dejando por aquí otro video. Ya son 14 minutos en total. Ya no me molestando de que... ¡Ah, fue muy corto! Lo voy dejando por aquí. Siento que este video se va a escuchar muy doloroso porque no sé si se bajó el volumen. Pero bueno, no importa. Se me va pasando una vida. Me duele la garganta todavía de aquel sustito. Así que bueno. Me despido, espero que les haya gustado. Ya les dije, voy a tratar de ver a quién comenzó para que juegue ese mapa conmigo. Bueno, eso sería todo. Me despido, chao.